Hola, bienvenidos a otra clase de Verbling. Esta es una clase para principiantes. Esta es una clase para principiantes, intending for you if you know a little bit of Spanish. Así que podéis entrar, no tengáis miedo. Voy a ir saludando a nuestros primeros invitados. Hola Mario. Hola. ¿Qué tal estás Mario? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy muy bien. ¿Qué tal el tiempo en Italia? El tiempo, el tiempo es bueno, muy calor. Mucho calor, ¿no? Sí, mucho, mucho calor. Ok. ¿Has estudiado mucho español? ¿Estudias mucho español? Estoy estudiando español. No, mucho. Mucho. ¿Mucho o poco? Poquito. Poquito, poquito. Ok. Bueno, bienvenido Mario. Gracias. Voy a saludar a Daniela Longo. Hola Daniela. Hola, hola Pedro. Hola. ¿De dónde eres Daniela? Soy de Italia también, pero del sur. Ok, ok. ¿Es tu primera vez con nosotros en Verbling? Con vosotros, sí, pero hoy es mi día libre y he hecho muchas lecciones de español. Ok, muy bien. ¿Y por qué aprendes español? Porque me gusta. Yo hablo el inglés, el alemán, el francés, el idioma. El español es la única lengua que me falta. Ok. Muchos idiomas, ¿eh? Daniela, muchos idiomas. Y me gustan, me gustan mucho. Ok. Bueno, pues bienvenida Daniela. Gracias. Me alegro de tenerte en clase. Ok. Gracias. Voy a saludar a... Muchas. Cintia. Hola Cintia. Hola. ¿Qué tal estás Cintia? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Cintia, preséntate a los demás. Preséntate. Mira, yo soy Pedro y vivo en Irlanda. Preséntate. Preséntate. Oh. Ok. Soy Cintia y viví en Estados Unidos, en Norte Carolina. Y cuenta algo, di algo interesante sobre ti. Oh. Interesante en... Dibujir, dibujir. ¿Cómo se dice? Sí. Yo dibujo. Yo dibujo. Dibujo. Ah, sí. Dibujo y leír. Y leo. Y leo. Y leo. Y leo. Ok. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy interesante. Muy bien, Cintia. Bienvenida. Gracias. Vamos con Andrew. Andrew, hola. Hola. Hola, Andrew. ¿De dónde eres tú? Estoy en Londres. De Londres. De Londres. Muy bien. ¿Tu primera clase en Verbal? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. ¿Y cuánto tiempo estudias español? Por... por... sobre seis meses. Seis meses. Muy bien. ¿Te gusta mucho o poco? Oh, te gusta mucho. Ok. Perfecto. Repite. Me, 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 me. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Eso. Perfecto. Bienvenido. Ok. Bruno Piana. Hola, Bruno. Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En mi casa. Ok. Muy bien. ¿Y dónde? ¿En qué país? ¿En qué país? Soy... soy de Brasil. Oh, Brasil. Oh, mucho calor, eh. Uf, qué calor. ¿Sí? No frío, no frío, ¿no? Ok. Me gusta, me gusta Brasil. Sí, sí. Bueno, bienvenido. Ok. Bienvenido. Gracias. Juyen. Hola, Juyen. Juyen, Juyen. Hola. Hola. ¿Qué tal estás, Juyen? Hola, hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bienvenido, señor. Muchos. ¿Con ganas de aprender español? ¿Con ganas de...? ¿Sí o no? Sí. Sí. Repite. Tengo ganas. Tengo ganas. Tengo ganas. Tengo ganas de aprender español. Eso es. Y ahora, contenta. Tengo ganas de aprender español. Vamos. Tengo ganas de aprender español. Ok, Juyen. ¿Es primera clase conmigo? ¿Primera clase conmigo? ¿Es tu primera? No, es... ¿Segunda? No, no es mi primera clase. Ok. ¿Es tu tercera? ¿Cuarta? ¿Quinta? No sé, no sé. ¿Cuarenta? ¿Cuarta? Ah, cuarta, cuarta. Ok. Es mi cuarta clase. Ok. Bienvenida, Juyen. Voy con María. María. Hola. 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 ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Puedo oírte? Ok. ¿Qué tal está María? Estoy bien, gracias. Ok. Dime algo diferente. ¿Estoy bien? Always bien. Dime algo diferente. Estoy encantada. Estoy... Estoy mal. Así, así. Eso es, eso es. ¿Por qué? ¿Es verdad? ¿Es verdad? No sé. ¿Es verdad? ¿Es verdad o mentira? Sí, eso es verdad. Ah, ok, ok. Es como el juego, ¿no? Ok, ok. Vale, María no está mal. Ella bromea, bromea. She's joking, ok? Bromea. Ella bromea. Ok. ¿Y frío o calor en Suecia, María? Ni frío ni calor. Oh, qué nivel. Qué nivel. María, ¿quieres tú dar clase por mí? María. ¿Perdón? ¿Quieres tú dar la clase por mí? Nos cambiamos. ¿Qué eres tú? ¿Dar? ¿Dar la clase? ¿Teach? ¿Dar la clase por mí? ¿No? Bromeo. No, yo bromeo. Yo bromeo. Tú bromeo. 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 No, tú bromeas. Tú bromeas. Tú bromeas, ok. Ok, perfecto. Bienvenida, María. Eh, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? Hola, Pedro. Estoy bien. Un poquito cansado. ¿Por qué? ¿Por qué cansado? Oh, cansado. ¿Por qué? Sí, trabaja y trabaja mucho. ¿Sí? ¿En qué trabajas? Soy ingeniero. Oh, ingeniero. ¿De qué? Electrónico. ¿De qué, perdona? Electrónico. Oh, electrónico. Ok. Electrónica. ¡Uh! Electricidad, ¿no? Electricidad. Sí. Repetir, electricidad. Electricidad. No, todos. Electricidad. Ok. Electricidad. Electricidad. Ok. Electricity. Ok. Mauro. Calambre. Electricity. Ok. Vale. Hola, Mira. Hola, Pedro. Hola, Mira. ¿Qué tal estás hoy? Estoy bien, gracias. ¿Estás bien? ¿Bien o muy bien? ¿Cómo? Excelente. Ok. Lo siguiente. Ok. ¿Dónde vives? Mira. ¿Dónde vives? Yo vivo en Egipto. Ah, en Egipto. De Alexandria. Ok. Alexandria. ¡Uh! Muy bonito, ¿no? ¿Bonito? Sí. ¿Sí? Y mucho calor, ¿no? Uf, qué calor. ¿No? Mira. Calor. ¿No? Calor regular. ¿Repite? Regular. Regular. Regular, regular, regular. Regular, sí. Ni frío ni calor, ¿no? Ni frío ni calor. Cero grados, ¿no? Ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Es broma. Es broma. Cero grados. Sí. Es broma. It's a joke. Ok. Bueno, bienvenidos, ¿ok? Hola, Isabel, en el chat. Hola a todo el mundo. Y vamos a empezar, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, 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 ver. Partes del cuerpo, ¿ok? Vale. Voy a poner, como siempre, un documento en el chat, ¿ok? Así que mirar, mirar, mirar el chat y abrirlo. Y yo lo voy a compartir. ¿Tenéis el documento? Cuerpo. Partes del cuerpo, ¿ok? Vamos a ver. Partes del cuerpo. Y después vamos a ir, ir, al doctor. Doctor, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Quiero un sí más fuerte. Sí. 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 ¡Oh! No estáis animados, no estáis contentos. Ok. ¿Lo veis bien o más grande? Más grande, por favor. Bien. Más, más grande, más grande a repetir. Más grande, por favor. Más grande, por favor. Ok, más grande, más grande. ¿Así? ¿Así? Así. Así. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Vale. ¿Quién sabe qué es esto? Oh. ¿Qué? No sé, perdón. Ok. Vale. Es que no funciona. Un segundo. Vale, vale. Vale, vale. Ok. A ver. Esto de aquí. Oh, no. ¿Qué es eso? Lo que acabo de sacar. ¿Qué es? Ok, ok. Vale, no importa. No importa. Vamos a hacerlo así. Ok. Bueno, saludar, saludar a Alfredo. Alfredo, eh. Tenemos a Alfredo, de artista invitado. Ok. Mi pato Alfredo. Ok. Hola, Alfredo. Hola, Alfredo. Hola, hola. Hola, ok. Alfredo es mi ayudante, ok. He helped me, ok. Él me ayuda. Me ayuda. Ok. ¿Qué es esto? Esto. Ojo. Esto es un ojo. Todo el mundo. Ojo. 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 ¿Qué es esto? Esto. El pelo. Pelo. El pelo. El pelo. El pelo. Bien, bien. El pelo de Alfredo. ¿De qué color es el pelo de Alfredo? Amarillo. 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 ¿Qué es esto? El pelo es amarillo. La mano. Bueno, la mano, ok. La mano es esto. Mano. Mano, ok. Repetir. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Vale. ¿Cuántos dedos tiene mi mano? Cuatro, cuatro. Cinco dedos. No, tiene cinco. 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 Cuatro. ¿Y qué? Esto es brazo, 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 ok. Brazo. 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 Brazo, ok. Alfredo. Esto. 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 La cabeza. La cabeza. La cabeza de Alfredo. Todo el mundo. Cabeza. 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 ¿Cómo es la cabeza de Alfredo? Rotunda. ¿Qué dijo rotunda? Ok. Es pequeñita. Es pequeñita. 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 Pequeñita, ok. Pequeñita. 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 No, lo mismo chiquita. ¿Por qué? Chiquita, sí. Pequeñita. Ok. Pequeñita es como, I love you Alfredo, I love you, pequeñito. Ok. ¿Entiendes? Te quiero, Alfredo. Te quiero, Alfredo. Eres muy pequeñita, Alfredo. ¿Entiendes? Pequeñita. Es como, cariño, eh. Yo quiero pequeñito, eh. Ok. 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 Eh, ¿qué más? Brazo. Esto. Esto. Ok, a ver. El pie. El pie. El pie. El pie. El pie de Alfredo. El pie. El pie. Todo el mundo, el pie. El pie. El pie. El pie. El pie. El pie. Espalió. Espaldas. El pie. Espaldas. 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 Barja. Eh. bar Clinita. Barriga. La barriguita. La barriguita. La barriguita. Para que ella es allow barrigan barriga. 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 La barriguita. Barriga. Alfreda y La que, que, la ladita, que... Barriga. Barriga. no este de este año si se siente sí lo que para qué es esto la rígida la rígida la nariz la nariz como es mirar y pequeño no no es pequeña el gran de este en la vida de la vez este esto es mi boca boca nunca boca todo el mundo boca 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 la boca como como es mi boca no hay nada la mala mala que regular la casa de la casa y ahora cada uno de los casos un gobierno está abierta está abierta qué esta el cliente el cliente la lengua 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 el que pasa pasa a repetir a ver la cabeza cabeza como es la cabeza de alfredo pequeñita alfredo alfredo el pelo el pelo quien tiene más pelo yo o alfredo el pelo el pelo a ver no tú a ver Pedro Pedro tiene más pelo todo el mundo Pedro tiene más pelo tiene más pelo que el pelo que hay que esto pie el pie el pie pie el pelo esto mano mano el brazo brazo mano mano a la misma para cuantos de las piedras de mi mano y la acción del mundo para las patatas cinco años y coca y ya tiene cuatro 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 chistes cuatro chicas el que vale más o menos 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 en ese documento para mirar ok es el documento para que ahora alfredo dice alfredo dice me duele la cabeza me duele la cabeza el que es porque vamos a empezar pein pein o que pein dolor dolor porque entonces por ejemplo alfredo dice me duele la mano alfredo de la mano me duele la mano hay que repetir me duele me duele me duele me duele la mano 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 ok ok que le duele alfredo que le duele alfredo el pp el pelo el pelo el pelo lo siento alfredo lo siento lo siento no, no es posible pero bueno no es posible que te dara el pelo te duele la cabeza quizá ¿no? la cabeza no es posible que te dara el pelo ok, ok ok entonces ¿qué le pasa alfredo? ok ¿qué le pasa? ok 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 mirad el chat ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué? ¿qué te pasa? 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 me duele el pelo Ah, me duele el pelo Ah, me duele el pelo ¿Qué te pasa, Alfredo? ¿Qué te pasa, Alfredo? Ah, me duele el pelo ¿Sí? Ok ¿Qué le pasa, Alfredo? Me duele la espalda Me duele la espalda Se duele ¿Es qué? Vale, le duele Me duele Me duele la nariz Me duele la nariz La nariz Le duele la nariz ¿Por qué? Le duele la nariz Me duele la nariz Le duele la nariz ¿Sí o no? ¿Sí? Le duele la nariz, me duele la nariz. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Le es para otras personas todos? ¿Le duele? ¿Tú duele o le duele? Ya, ok, ok. Le es para él, él, él. Ah, ok. A él, a él, le, 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 le duele la nariz. Ahora, yo hablo con Alfredo. Alfredo, te, 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 te duele la nariz. Ah, ok. Sí. Tú, 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 te, 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 te. Ok. Te duele la nariz. ¿Entendéis? Me, 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 me duele la nariz. Te, 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 te duele la nariz. Te, 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 te. Pedro, disculpe. Ok. Si Alfredo es una mujer, Alfreda, ¿le duele la nariz? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo? Yo no soy una mujer, ok. Ok, ok, ok. Es lo mismo. Ok, vale, gracias. En este caso, en este caso, ok. En futuras clases, veremos más cosas, ok. Pero en este caso, es lo mismo. Ok, vale. Entonces, repetimos, todos juntos conmigo. Me, 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 me duele la nariz. Me, me duele la nariz. Ok, ok, ok. This is for the show, ok? No he bebido nada. Ni vino ni cerveza. Ok, Alfredo y yo tomamos una cerveza, ok? Solo una. Nos, 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 nos. Nos duele la nariz. Nos duele la nariz. Nos duele la nariz. Nos duele. Nos duele. Si o no? No, no. Ok, mas, mas dificil, mas dificil. Es que? Os, os, os. Os, 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 os. Me duele la nariz. Me duele la nariz. Más, más, os, 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 os. Os, os, os. Me duele la nariz. Os, 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 os. Os, 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 os. Os duele la nariz. Si o no? Vosotros, vosotros. Vosotros, vosotros. Vosotros, os duele. Ok. Ok, this is, esto solo, solo para España. This is only for Spain, ok? South America, Sud America, les, 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 les duele la nariz. Les duele. Les duele. Les, 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 les duele. Les duele la nariz. España, 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 España. Os, 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 os. Os duele la nariz. Os duele, os, os, os. Os duele la nariz. Sudamérica. Less, 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 less. Sí o no? Sí o no? Imagina que hay dos Alfredos. Imagina, ok? Just imagine there are two Alfredos here. Less, 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 less. Duele la nariz. Les duele la nariz. Les duele la nariz. Para ellos, ellos. Les duele la nariz. Ok. ¿Entendéis? Les duele la nariz. Ok. Ok. ¿A quién le duele algo aquí? ¿A quién? ¿A ti? ¿Le duele qué? ¿A qué? ¿La nariz o la nariz? Ok. No. Cualquier cosa. Anything. Cualquier cosa. ¿A quién le duele algo aquí? No. ¿No? A mí me duele la cabeza. Después, les, 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 les. Después del show. Después del show de Alfredo. Les duele la cabeza. Todo el mundo. Todo el mundo. A Daniela. A Daniela. A Daniela. Le duele la cabeza. A Daniela. Le, 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 le. Duele la cabeza. Le duele la cabeza. Le duele la cabeza. Venga, 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 va. A Daniela. Le duele. A Daniela. Le duele la cabeza. Le duele la cabeza. la red para que el paquete me ha hecho el doctor 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 no sólo tengo un doctor doctor porque el doctor por ejemplo doctor doctor respira alfredo el pp el que es estirar la espira alfredo respira alfredo pero sí alfredo respira ok doctor doctor yo respira alfredo sí entendéis María que es respira que es respira respira que es mírame mírame si respira si yo respiro si yo respiro si mira chal mira chal breathe ok breathe ok vale entendéis vale vamos a ver otro documento y a ver si nos da tiempo a jugar ok vale veis el documento más grande así no más grande más grande sí ok que desastre así no más así vale 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 ok a ver ok recordáis what's wrong with qué pasa con qué pasa con ok qué pasa con la niña con la primera niña la niña amarilla qué pasa con la niña amarilla le duele los dientes ok vale qué hace ok huyen huyen qué hace la niña del vestido amarillo no otra vez sí sí qué hace qué hace la primera niña qué hace qué hace what's she doing qué hace qué hace está sí está comiendo el helado un helado ella come un helado todo el mundo ella come un helado ella come un helado un helado un helado ok entonces más grande el helado ok ok ella come un helado muy grande no muy grande muy grande ok servet sí qué le pasa a la niña qué le pasa a la niña no qué le pasa a la niña la niña tiene hambre qué bueno ok es una posibilidad Daniela qué le pasa a la niña está escrito por comer muchos caramelos le duele la muela ok pero pretende que no está escrito le duele los dientes ok bien bien a la niña le 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 duelen los dientes ok repetir a la niña le duelen los dientes la niña la niña come mucho cará mucho helado ya no lo que es a la foto a la niña le duelen los dientes los dientes los dientes los dientes si si o no si si ok Mauro qué le pasa al segundo niño el niño le duele los pies ¿los pies? no sé no sé ok el niño bien Mario el niño tiene frío tiene frío el niño tiene frío ok todo el mundo el niño tiene frío el niño tiene frío ok mira sí qué le pasa a la tercera niña el niño duela en caso no sé qué le pasa qué le pasa yo no sé qué le pasa no sé qué le pasa un momento otra vez perdón otra vez es que no sé qué le pasa le duele la cabeza le duele la cabeza le duele la cabeza yo se le duele la cabeza oh más arriba me duele la cabeza le duele la cabeza vale a la niña le duele la cabeza eso le duele la cabeza le duele la cabeza me duele la cabeza me duele la cabeza ok me duele la cabeza ok me duele la cabeza sí sí o no me duele me duele alfredo alfredo me duele la cabeza porque alfredo le 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 duele la cabeza que cintia si te 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 duele la cabeza si poco es normal es normal es normal y me duelen los ojos mucho mucho es primavera y mucho que en área es mucho pulpo por polvo hay mucho polvo das mucho polvo porque es primavera porque me duele mis ojos cintia cintia repite repite hay mucho polvo hay mucho polvo y me duelen los ojos y me duelen los ojos hay mucho polvo y me duelen los ojos bien bien perfecto ok gracias ok a quien le duelen los ojos aquí a ti un poquito porque duele todo ok todo el mundo a daniela le 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 duelen los ojos. Le duelen los ojos. ¿Sí? ¿Sí? Vale, vale. Ok. Vale. El segundo... ¿Qué le pasa a este niño? Uy, no estoy compartiendo el documento. Ok, el niño del ordenador, ¿qué le pasa? El niño... duele los ojos. Ok, todo el mundo. Al niño... Le, 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 le duelen los ojos. Le duelen los ojos. Le duelen los ojos. Bien. Vale. ¿Qué le pasa a la madre? A la madre... Le duelen. Le duele la espalda. La espalda, sí. A la madre le duele la espalda, ¿ok? A la madre le duele la espalda. María. Sí. ¿Te duele la espalda? No. Yo... No... No duele... No duele la espalda. No me duele... No me duele la espalda. No me. No me duele la espalda. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele a ti? ¿Qué te duele a ti? ¿Qué te duele a ti? ¿Qué te duele? A mí no duele. No, ¿ok? No me, no me, no me. Ok, vamos a rapear, rapear. No me duele. No, me, 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 no me duele. Ok, estoy loco, estoy loco, ok, I'm crazy, ok. Ok, aquí está bien, ¿vale? Muy bien, María. Vale. El último niño de la segunda fila, el niño de la hamburguesa. Hamburguesa, ¿ok? ¿Qué le pasa al niño de la hamburguesa? ¿Le duele el estómago? Muy bien, perfecto, María. Todo el mundo, al niño de la hamburguesa. Al niño de la hamburguesa. Ya, le, 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 le duele el estómago. El estómago. Le duele el estómago. Ok. En real life, just one, Leo, ¿ok? Ok. Don't rap. Vale. Está bien, está bien. Vale, aquí no vamos a ver nada más. Vamos a ver. A ver, ok, vamos a... Dime, dime. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Rapear? ¿Rapear? Sí. Ok. ¿Qué canción quieres? Vale, por ejemplo, Alfredo, Alfredo, le, 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 le duele la barriga. Ok. Sí. ¿Esa o más? Esa. Ok, mira, ok. Tengo, yo tengo más canciones, ¿eh? Puedo cantar más, ok. Vale, ok. Vamos a jugar un poco, ok. Eh, necesito un doctor. Yo necesito un doctor. No necesito. Yo necesito un doctor. Necesitar, necesitar es need, ok. Need. Yo necesito. Yo necesito. Un doctor. Doctor. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Tú necesitas. No, ok, ok. Yo, yo, yo. No me pasa nada, no me pasa nada, ok. Quizá un psicólogo, psicólogo, pero un doctor, ok. No. ¿Quién quiere ser doctor? ¿Quién quiere ser? Yo, yo, yo. Ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Servet, ¿quieres ser doctor? ¿No te gusta ser camarero, Servet, no? No. Doctor, ahora. Vamos a ver, doctor. Quizás, quizás, maybe, quizás es mejor. Espera. ¿Ok? Mirad, eh, abrir ese documento. Abrir el documento. ¿Ya? Todo el mundo, abre el documento. Todo el mundo. Es abierto. Everyone. Todo el mundo. Está abierto. ¿Dónde es el documento? ¿Dónde es el documento? Está en el chat, chat, chat. Ok. Siempre, yo tengo problemas con chat. No, no entiendo. ¿Puedes abrir el documento? Sí. 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 Está abierto. Vale. Servet, Servet. Sí. Ok, ok. Tú eres un doctor, ¿ok? Sí. Entonces, tú vas a tener pacientes, pacientes, ¿ok? Pacientes, sí. Patientes, ¿ok? Pacientes, ¿ok? Sí. Servet, tú puedes preguntar las preguntas que tú quieras, whatever you want, pero ahí there are some questions, ¿ok? Sí. Ahí preguntas, ¿ok? Vale. ¿Quién quiere ser el primer paciente? ¿Quién quiere ser? Cintia, Cintia. Sí. Tú eres la primera, la primera paciente, ¿ok? Ok. Tú vas a Servet, que es un gran reconocido, renombrado doctor, ¿ok? Sí, soy doctor, soy un doctor. Mundialmente conocido, ¿ok? Mucha fama. Muy famoso, muy famoso, ¿ok? Muy famoso. Sí. Ok. Sí, don't know. Ok. Cintia. Sí. Saluda a Servet, al doctor. Hola, doctor. Hola, paciente. Bienvenida. Doctor, tienes que averiguar, you have to find out what's wrong with your patient, ¿ok? Tienes que averiguar qué pasa con tu paciente. ¿Te duele la cabeza? No, no me duele la cabeza. ¿Te duele la garganta? Sí, sí, sí. Sí. Me duele mi garganta. Ok, Servet, quizás, 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 maybe, quizás. Pregúntale, pregúntale. Pregunta a Cintia, ¿qué le pasa? ¿Qué te 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 pasa? What's happened? Cintia, ¿qué te pasa? No sé, mi garganta. ¿Me duele? Yo tengo fiebre ¿Tiene fiebre? She has fever Fiebre Servet, recomendaciones Recomendaciones Recomiendo Yo recomiendo yo recomiendo legumbres yo estoy recomiendo ¿qué recomiendas? ¿qué recomiendas? ¿qué recomiendas? ¿qué recomiendas? comer naranjas naranjas es bueno buenos para garganta naranjas por mi garganta realmente fiebre algo más algo más algo más algo más tiene fiebre ella tiene fiebre fiebre genial genial no 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 requer yo recomiendo yo recomiendo comer 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 hamburguesa kiwi 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 muchos kiwis por ejemplo servet ayuda mira mira el chat ayuda mas ayuda servet jarabe yo recomiendo beber jarabe muy bien servet perfecto perfecto muy bien nuestra paciente se va a curar se va a curar se va a curar si no estoy seguro vale daniela siguiente paciente buenos días doctor como se llama el famoso doctor bienvenido señor pacienta señor pacienta no señora señora que que el duele que te duele que te duele que te 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 persone si e le es para formal situación ¿Qué le duele a usted? ¿Cuánto tiempo para dormir? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Por noche, por noche Por noche Por noche Ocho, 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 ocho horas Ocho horas Por noche Por noche Servet, por noche, ocho horas por noche Por noche, ocho horas por noche Muy bien, muy bien Ella se va a curar, Daniela se va a curar Muy bien, muy bien, Servet Ok, Juyen Hola Hola, ok Servet Bienvenida, señora Juyen ¿Qué le duele a usted? ¿Qué le duele a usted? Bien Me duele la espalda ¿Le duele la espalda? ¿Espalda? ¿Qué espalda? ¿Tú eres el doctor, Servet? ¿Tú eres el doctor, Servet? Oh, sí ¿Quieres un minuto? Mirar, chat Mirar, chat Sí, sí, sí Yo entiendo, sí Ok, ok Yo recomiendo No llevar Muchos Stuff Muchos ¿Muchos qué? Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Servet Your house El doctor house Ok, ok No llevar muchas cosas De ropa Ropa, you mean Ropa ¿Quieres decir? Clothes Ropa Ropa ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, Servet? ¿Qué quieres decir? I mean Don't carry too much No Yo recomiendo No 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 llevar No llevar No llevar No llevar Oh, oh, ok Carga, carga Peso 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 No llevar peso No llevar peso No llevar peso No llevar peso Bien, bien, muy bien Genial, doctor No llevar peso Gracias, Julien María, te toca María Bienvenida Señora La paciente Gracias La doctora ¿Cómo estás? Oh, mal Muy mal ¿Por qué? ¿Por qué? Yo necesito Una receta Médica Uy, madre mía María Qué bien Necesita Médica Sí Soy Médica Perfecto Veo cerveza Mira, mira Mira el chat Mira el chat ¿Ok? Mira el chat Ella necesita Una receta Una receta Ah, receta Ok Yo recomiendo Una receta Ahora Ahora Claro Claro Con Con Que 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 duele A usted Muy bien A usted A ti A ti Quiere decir Es formal ¿Ok? A usted es formal Es tú ¿Por qué? Tiempo El frío ¿Qué te pasa? María Repite, repite ¿Qué? Repite, you are breaking up Repite El tiempo El frío Entiendo Yo recomiendo Llevar 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 Más Ropa Muy bien Perfecto Yo recomiendo Llevar Más ropa Bien Muy bien Gracias María Gracias Gracias Doctor Doctor De nada Perfecto Mario Te toca Sí Buenos días Doctor Buenos días Paciente 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 ¿Cómo estás ahora? Estoy mal Estoy mal Todos son mal Todos Están, 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 ok Temporario, ok Está Sí Todos Están mal Ahora Pobre Pobre doctor El doctor Ocupado 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 Muy ocupado Yo muy ocupado Sí ¿Qué duele a usted? Me duele la barriga Barriga ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, barriga? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo en tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo comido Muy hamburguesa Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas hamburguesas. Hamburguesas son bien. Bien. Yo recomiendo comer más hamburguesas. Con mucho ketchup. ¿Esa es tu conclusión, Servet? ¿Esa es tu conclusión final? ¿Conclusión? No, 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 no. Déjame pensar. Pensar, pensar. Ok. Yo recomiendo... Me gusta cuando dices yo recomiendo. Suena como muy... It scares me, ok? Me da miedo. Yo recomiendo comer. Menta. ¿Menta? Sí, porque menta es bien para... La barriga. Menta es buena para la barriga. Ok, ok. Perfecto. Servet, eres un profesional. Amigo, adiós. Servet, eres muy bueno. Sí. Eres mejor doctor que camarero, Servet. Mucho mejor. Mauro, te toca. Hola, doctor. Me encanta. No puedo hablar. No puede hablar, Servet. No puede hablar. No puedo hablar. Sí, sí, sí. Dan... Que... Un momento. Un momento. Voy a buscar en Google, ¿no? Estás hablando mucho. ¿Estás así? Hablando mucho. Sí. Ok. No tienes que hablar. No tienes que hablar. No... No... You need to shut up. Necesitas restos. Por un mes. Descansar, descansar, to rest. Descansar. Descansar. Necesitas descansar un poco. Un poco, ok. Un poco. Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias. Vamos con el siguiente paciente. Mira. Mira. Hola, mira. Hola, doctor. Hola, doctor. Doctor. Hola, paciente, ¿no? Hola, paciente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy mal, doctor. Me duela. Me duela el corazón. El corazón. Uh, el corazón. ¿Me duele? El corazón. ¿Qué significa el corazón? Tú eres el doctor, Servet. Me quiero, doctor. Heart. Heart. ¿Qué? Me quiero, doctor. ¿Cuál es un chico? ¿Es un chico? ¿Es un chico? ¿Cómo es él? ¿Y cómo es él? Mira, es un chico. ¿Por eso te duele el corazón? Me quiero, Alfredo. Ella quiere, Alfredo. She's in love with Alfredo. She's in love with Alfredo. Doctor. Oh, sí, 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 sí. Yo recomiendo... Hablar... 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 ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? No. ¿Yo recomiendo hablar? Yo recomiendo... Hablar... Hablar... Con Alfredo. Ah, sí, Alfredo. Con Alfredo. ¿Por qué? Y... Y... Decir... Me gusta... Me gusta te... Ok, y decir... Le, le, le gusta... Le, le... Ah, le gusta... Te, tú, te, tú, ti... Vale, te, tú, ok. Ok, ok. La, 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 le, le... Ok, ok, está bien. Vale, vale. Bueno, 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 muy bien, muy bien. Y te vemos a Richie. Hola, Richie. Hola. Hola. ¿Quieres ir al doctor? Salve. Bienvenido, Richie. Hola. I hope you are good. Ok. Bienvenido. ¿Qué... ¿Qué... Duele... A usted... Ahora? Tengo a fiebre y a... Tengo un poco sed. 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 Repetid, por favor. Repita, repite. Más despacio, Richie. Tengo un poco sed. Sed. Ok. Oh, sed, 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 sed. Sed. Yo recomiendo beber agua. Más agua. Gracias. Ok. Y ya está. That's it. Tengo fiebre. Fiebre, también tiene fiebre. Fiebre. ¿Otra, otra, otra? También. He also, también tiene fiebre. 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 Oh, fiebre. He also has a fever. Fiebre. Yo recomiendo comer muchas naranjas. Las naranjas son mágicas, Cervet. Ok, perfecto, Cervet, eres un gran doctor. Estoy sorprendidísimo. De nada. Enhorabuena, ok. Enhorabuena. Enhorabuena. ¿Me entiendes? Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ok, enhorabuena significa congratulations, ok. Vamos a repetir todos. Enhorabuena. 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 Vamos a dar la enhorabuena a Cervet. Enhorabuena, enhorabuena Cervet. Enhorabuena, enhorabuena Cervet. Ya ahora vamos a aplaudir, aplaudir a Cervet. Aplaudir. Aplaudirme. Cervet, eres una estrella. Una estrella. Una estrella. Y una star. ¿De qué? La estrella. Yo sé, yo sé. Ok. ¿Tenéis preguntas? Preguntas. Preguntas. ¿Sí o no? Mira. Mira. Sí, sí. Es tu momento. Me quiero, Cervet. Oh, yo también. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. Y os espero en próximas clases, ¿ok? Podéis escribir en mi Facebook si tenéis dudas. If you have any doubts, you can write to me, ¿ok? Ok. Muchas gracias. Y muy bien todo el mundo. Perfecto. Adiós. 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 Adiós a todos. Adiós, Cervet. 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 Gracias. 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 Gracias.